Chigol Quiero pedirles a todos ustedes, verdad, porque ha hecho un patrocino especial de los laboratorios del Dr. Chunga aquí en Seúl, Corea Que vean, por favor, lo que viene a continuación Vamos a verlo, por favor ¡Camsabita! Sí, 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 la hueve, hueve Es el momento de la pregunta, Margarito Voy a preguntarle allá mismo, permítanme ¡Ay, Ponchito! ¡Ay, casi! ¿Qué tal si me aparezco ahí encima? No vayan, hay que tener cuidado, no vayamos a accidentarnos No creo, porque los pensamientos que tenemos cada quien de los dos Ya no tan fácil nos engañan Tiene usted razón, tiene usted mucha razón Oiga, ¿ha estado viendo usted algunos de los partidos ahora del Mundial? Pues ahorita que los he estado viendo Veo que muchas veces les falta algo de fuerza a las piernas a ciertos jugadores Tanto de un equipo como de otro Como luego dicen, no le ponen interés ¿Será que no le ponen interés? Por eso, porque cuando cada jugador pone interés Sale y supera para mejorar todo lo que es el deporte Exactamente Una pregunta, ¿por qué los porteros, señor Margarito? ¿Por qué, don Margarito, los porteros usan guantes? ¿Son muy elegantes? ¿Cuál es la razón de eso? No, para que cuando agarran la pelota no le lastimen los dedos Y entonces sin los guantes se pueden lastimar Y entonces es como si hubieran metido en la mano a la boca de un tigre ¿Por qué si la pelota no tiene dientes, Margarito? Sí, pero les lastima y se les puede fracturar lo que viene ¿Y a poco con un guante, no? Si están a cuatro los guantes Bueno, siempre ya les protege la mano a cada quien que llega a tener guantes Todo eso ayuda ¿Qué otra cosa recomendaría usted para que no se lastimaran que usaran los jugadores? Pues que mejor pongan los guantes más protegidos Con más de... pongan por dentro Para que así se lastiman menos las manos Pero luego no sudan bien gachos las manos con guantes Así, con el calorazo que está haciendo allá en Corea Pero eso, ¿qué le haces? Terminando el juego Se va uno a donde hay agua y con jabón Y ya se quita lo que fue del sudón Pues sí, tiene toda la razón Y queda uno perfectamente protegido ¡Claro! Pues tiene toda la razón Qué bueno que me lo dices Porque había dudas entre algunos porteros de usar guantes Si sí usar guantes o no usar guantes Bueno, es como lo dices Ya depende de cada quien Si alguien no quiere Pues allá ellos Pues sí, allá ellos Bueno, ya me voy porque me tengo que retachar ahí Porque luego no puedo estar todo el tiempo andando yendo y viviendo ahí Porque me cambia mucho el horario y me siento... Ten cuidado, no te vayas a trompezar Espero que no, espero que no me vayas a trompezar Pero ¿con qué me voy a trompezar si me voy como con unas ondas aquí magnéticas? ¿Con qué me voy a trompezar? Pues no voy a hacer porque si te duermes en el camino ¿Dónde vaya a ser que yo vaya a aterrizar en otro lado? Pues sí, que no vaya a ser el lugar que debes de ir Hasta luego, Margarito Nos vemos, para la próxima nos vemos aquí La respuesta es de don Margarito Adiós Le digo que tengo una enorme cantidad de sobrinas aquí Año hecho, sobrinas, son mis sobrinas Chunga, 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 chunga Chunga, chunga, chunga Chunga, chunga Salud a mi salón, a mi hermana y el rato le tengo a tomar Año hecho, como siempre Año hecho, como siempre Año hecho, como siempre Año hecho, como siempre Llanero Solitario. ¡Buenas! ¡Don Ángel Fernández! ¿Cómo le va? ¡Solitario! ¡Qué gusto verle! Yo le recuerdo a usted desde que era un jugador llanero y lo veía cruzar por el medio del campo. Ese era el pirata fuente. Oiga, don Ángel, ¿cree que México gane el Mundial? ¡Llanero! Eso es lo que le implora a los dioses desde el Mundial de México, 70. Ya lo dijo una vez el Cinco Copas, ese gran portero, la Tota Carvajal. A México le falta algo más que buen fútbol y ese algo más soy yo. Bueno, fíjese bien, el número uno detrás del micrófono. El que puede decir, me pongo de pie, urbi et orbi, el juego del hombre, el fuchi bol, fogonazo cegador, el calcho, el bendito balompié, motivo y razón de... Sí, la verdad es que locutores como usted, don Ángel, ya no hay, nos hace mucha falta. Oh, ¿de veras así lo cree? Por supuesto que sí. Usted es un locutor clásico que extrañamos mucho. No, no sabe qué feliz me hacen sus palabras. Lástima que en la tele no lo crean así. Ellos creen que estoy acabado. Ya me los falta de visión. Pero es que hay ejecutivos que son medios lentecitos, ¿eh? ¡Ay, qué bueno que encontró mis lentes! Tengo buscándolos desde el Mundial de 62. Porque ha de saber que un cronista deportivo sin visión clara está condenado a repetir frases huecas... y sin sentido que son como tiritititos en la retórica. Deberían tener mejor dominio del lenguaje. No pida tanto, ya con los Faitelson y con los perros de hermudes tenemos para hartarnos, fíjese. No sabe cómo lo extrañamos. Esta es nuestra amiga, bien buena onda que ha sido ella, es Aroma. Aroma, este, pero tu nombre en coreano es Kumbo. 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 Sí. Este que significa aroma, ¿verdad? Sí, aroma. Qué cosa tan bonita. Oye, ¿dónde estamos? Porque no le supe decir aquí a mi hija. Nosotros estamos acá en Seongnun. 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 Sí, estos son artes que hicieron la gente hace cientos de años. Sí, y este lugar se llama Seongnun. Seongnun. Sí. Oye, pues nos vamos a despedir y quisiera que les dijeras en coreano, que les digas muchas gracias por haber estado aquí en el Ponchigol. Nos vemos el día de mañana. Pero díselos en coreano. Ponchigol, he dicho, yo soy gracias. 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 Gracias.